¡Suscríbete! 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 Bailando conmigo el verano es testigo Que me estoy enamorando cuando estoy contigo Toda la noche bailando contigo el verano es testigo Que yo te estaba esperando y yo estaba Kurido Hasta la mañana, na-na-na-na-na Siento tuya, ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo compreendo fácil si es por ti Hasta la mañana Caigo en tu llama Dame tu fuego Que no puedo resistir Yo quiero bailar Así, así pegaditos Pa' decir de todo al oído Porque yo te quiero sentir Yo quiero bailar Así, así pegaditos Pa' decir de todo al oído Porque yo te quiero sentir Hasta la mañana